No queremos molestaros, solo daros las buenas noches. Buenas noches. ¿No te quedas hasta muy tarde? Papá. La costumbre. Vamos. Una fiesta muy agradable. Gracias. Conseguimos mucho dinero para Karina. Que empieza por uno mismo, no lo olvides. Bien, hablemos de nosotros. ¿De nosotros? Me gusta nosotros. A mí también. Quiero a uno de nosotros. Yo también. No estás haciendo una contribución muy creativa a esta conversación. Segundo, tus sentimientos. Te diré una cosa. Me gustaría hacer algo caritativo por mí. ¿Cómo qué? Seducirte. ¿Caritativo? ¿Qué tal si pedimos una habitación en el hotel? Es su habitación, señorita. Disculpeme, inspector Castillo. Sí, Dani. Siento interrumpirle, pero me han enviado con un importante mensaje del detective Whitney. ¿Cuál es? Dijo que le dijera que Ángel Ramírez ha sido arrestado por tráfico de drogas otra vez. Y esta vez han conseguido su agenda con los nombres de sus clientes. Pensó que usted estaría interesado en este nombre. Gina Catboy. Esto sí que es interesante. Santana siempre dijo que fue Gina quien le cambió las drogas. Tengo que llamar por teléfono. Discúlpame. ¿Victoria? ¿Puedo pasar? Sí, pasa. No estoy segura de comprender por qué estás aquí. Para ser sincera, yo tampoco. Debe ser por algo más que la curiosidad de conocer a la mujer a la que amó Cruz antes que a mí. Bueno, dime, ¿hay algo en especial que quieras saber? No lo sé. Sí. ¿Te dolió mucho dejarle en Santa Bárbara? Solo puedo imaginarme amarle como yo le amo. Y estuve a punto de perderle. Bueno, le perdí. Y fue horrible, fue muy doloroso. Yo, yo en realidad no recuerdo lo que sentí. Sí, supongo que fue algo así, al principio. ¿Cómo te has sentido al verle? Sé que estoy siendo brusca. Puede ser un defecto o una cualidad, depende con quién se hable. Ha sido, ha sido doloroso. Pero puede que haya sido mi orgullo herido al verle tan feliz con otra mujer. Las personas no somos muy diferentes. No me sorprendería que él pensara después de esta noche que no le merezco. Pero no es así. En mí no fue el orgullo herido. Francamente, estaba nerviosa. Tú eres una estrella famosa y muy guapa. Y dejas de a Cruz. ¿Quién podría dejar a Cruz? Y he pensado que quizá haya entre vosotros una historia inacabada. No te prometo que no la hay. Bueno, ahora lo sé. Eso era lo que venía a decirte. Estaba convencida de que te sentirías y pensarías de la misma manera que yo cuando vi a Cruz. Nada podría apartarme de él. Pero ahora sé que estás aquí porque estás representando la obra. Y luego, cuando se acabe, volverás a Los Ángeles y a tu vida. Tú comenzaste una nueva vida. Y aunque yo quiera creer... ...que tú no puedes estar sin Cruz. Si puedes... ...yo no podría. Y ven, no sé cómo decírtelo de una manera delicada. Así que simplemente te lo voy a decir. No voy a volver a Los Ángeles. Voy a quedarme en Santa Bárbara.